Uy, no, bueno, se me está desarmando la concha del arón Ah, qué rico Ah, ahora sí, perro Cómo amo las galletitas, Pepitos Así que hoy vamos a hacer un Mark Miranda cocina Bravo, Mark Qué creativo, papu, eh Haciendo videos de cocina Todos los youtubers hacen videos de cocina Pero bueno, pero bueno ¿Qué quiere que haga? Yo me he dedicado a hacer video reacciones de River Plate Pero el fútbol parece que hasta fin de año no va a volver Así que hay que seguir generando contenido Y hace unos días vi un video de Angie Velasco En donde agarró un montón de galletitas, las trituró Y... Por esto de comida todos, Pepitos por adentro de las encías Les decía Que agarró un montón de galletitas de diferentes sabores, variedades, marcas Las trituró y generó una sola galletita Y dije Qué rico debe ser comer esa galleta gigante unida de muchísimas galletitas Pero cuál epitema En general no soy de comer muchísimas galletitas De hecho, hace un montón que no como galletitas Dulces me refiero Las que son procesadas, industriales Me acostumbré mucho a hacerme mis propias galletas de avena Con banana, cacao, coco rallado o no Pero mi fanatismo por las pepitos sigue intacto Entonces de vez en cuando Cuando digo Che, tengo que comer unas pepitos Voy y me las compro Mi problema No es que puedo comer 5 galletitas de pepitos Me tengo que terminar sí o sí el paquete entero Y como después me hace muy mal No me las compro generalmente Ahora bien ¿A qué viene todo esto? Yo dije Qué buena idea la de Angie Velasco Pero lo que a mí me gustaría hacer Es algo similar Pero no mezclar un montón de variedades de galletitas De sabores, de marcas Sino hacer la pepito más grande del mundo Bueno, no sé si es la más grande del mundo Creo que eso es un toque de clickbait O sea, tengo que agarrar un montón de pepitos Liturarlas y hacer una pepito gigante Pero yo quiero con la masa pepito Con las chips pepito No es que quiero mezclar pepitos con toddy Con galletitas 10% de pepitos Digamos, tengo la marca pepito Hacer una pepito gigante Así que para eso Acá tengo los ingredientes Que son 5 paquetes de pepitos Ya está Espera Aguante el mate, viejo Aguante el mate Y amargo, ¿no? Ah, le decía que obviamente Nunca hice esto Así que Veremos cómo me sale Sé que sí o sí Vamos a necesitar las pepitos El bowl para mezclar las cosas Los huevos, acá están Tuki Papel manteca Ni siquiera sabía que existía Ni siquiera sepa Que existe el papel manteca No sé cuál es su función Pero de nuevo Ví que lo ponía sobre Sobre su Bueno, qué sé yo Me basé en cómo cocino de ella Qué sé yo Pero mira, está cerrado Ni siquiera sabía que existía esto Tijera para abrir esto Uy, la tijera Ahí está Y Ah, algo para romper las galletitas Tengo esto O sea Vamos a darle con este cucharón Y creo que estos serían todos los elementos El horno prendido Y nada más Así que vamos a ver Cómo nos sale Esta milenaria receta Miranda Este paquete de pepitos Bueno, ya está abierto Porque arranqué el video Morfándome una Tuki Tenemos cinco paquetes De pepitos y medio Ponele Perdón, cuatro pepitos y medio Para hacer una sola galleta Vamos a enjuagar un poco este tupper Ahí está Tupper limpio Bueno, vamos a empezar a tirar Todas las riquísimas pepitos Acá adentro A ver cómo quedan Lo que amo a las pepitos Es increíble Che, no Son una banda de pepitos No sé si habría estos dos paquetes Mirá todo lo que es No, no Es un montón Bueno, ya fue No Como vio cuando esto pasa Bueno Esto, vamos a fijar el área Ok Miren todo esto de galletitas Y hay que empezar a A romperlas No, voy a hacer mucho quilombo A ver, hay que pasar acá Tuki Ah, las voy a pasar por partes Las voy a dividir Un poco más Voy a romper un poco acá Y un poco ahí Hay que molerlo Ah, esperen, esperen Si llegaron hasta acá Les voy a decir algo Suscríbanse a este canal Suscríbanse a Marc Miranda Y si ya están suscriptos Inviten a sus viejos A sus amigos A sus primos A sus tías Suscríbanse viejo Suscríbanse Es una banda Es una banda de galletitas Encima ahí quedan un montón más Pero bueno, miren Uh, ¿sabés qué, amigo? Este polvillo Guacho Que polvillo Te das un saque Y nos damos un Nos ponemos acá Nos hacemos una línea Y Nos damos un Una línea de pepitos ¿Sabés cómo quedamos? Quedamos todos Y bueno, amigas y amigos Ahora vamos a seguir Con la segunda parte del video Porque sería Creo que esta parte del video Debería borrarla Porque después yo me quejo Que la mayoría del canal Está desmonetizado Y si no es por el copyright Al usar imágenes de los partidos O imágenes de Woz O imágenes de Letriones a la oscuridad Es porque utilizo Un vocabulario So es Y eso al señor YouTube No le gusta Entonces me dé desmonetizar Pero bueno, loco YouTube, careta O sea Aguantá tan gorra vas a hacer Es un chiste Es un chiste Yo soy el hombre Cero droga, guacho Quería que hacer este video Family Friendly Hola, amigas y amigos Gracias por estar otra vez En mi canal Para los que no me conocen Soy Marc Miranda Soy un YouTuber Que le encanta Hacer reír a la gente Que le encanta Generar un contenido Para que toda la familia Se reúna a verlo Las mamás con los hijos Las abuelas con los nietos En esta oportunidad Estamos cocinando Unas riquísimas pepitos Vamos a hacer una galleta La más grande del mundo Basta, basta No puedo sostener Esta mentira Si me doles Y sus caretas No voy a ver un centavo Pero lo valido, guacho En fin Vamos a unir todo Todo el polvillo En un solo pote No, guacho No, no Yo creo que realmente No va a ser clickway Va a ser la pepita más grande Del universo Mirá, guacho Costa es muchísimo Es muchísimo Me recebe Tendría que haber hecho Con dos paquetes Porque aparte Lo voy a comer yo ¿Qué mierda? Ah, le puedo mandar A Demian Argento Un amigo YouTuber Y bueno Pobre de boca Ah, potete a David Bueno Tuki Tiramos un huevo por aquí Un huevo por allá Y vamos a mezclar esto Vamos a mezclar acá con No sé si se aprecia Mi albóndiga Bueno, creo que hasta acá Estamos bien Esto es una Guacho, guacho Y ahora vamos con El papel manteca Que no sé para qué Verga sirve Y debería haberlo Bugleado antes de arrancar Este video Pero bueno Fíjate Ah, pará, pará, pará Hay algo que no sé Se le pone aceite acá Y arriba el papel O el papel directamente Me iba a poner sin aceite Ya fue Supongo que el papel manteca Cumple la función de manteca ¿No? Digamos Usando un poco El sentido común Y ahora vamos a tirar esto Uy, se repeló No Ahí está Guau, guacho Y ahora vamos a tirar esto Bueno ¿Será de miniatura esta? No lo sé Creo que no Me llama la atención Porque no entiendo ¿Por qué la masa De la Pepito Quedó tan negra? Porque es más que nada De color beige Creo Con los chips Ah, y lo bueno Es que los chips están O sea Les di, les di, les di Rompí la galletita Pero no los chips Así que los chips Están indemnes Ahora sí Pepito Bye A mierda Alta Pepito Guacho Ok Tuki Bueno, en fin Como ustedes sabrán Si ya son veteranos De este canal Tengo un historial Bastante negativo En que se me quema La comida Así que lo que voy a hacer ahora Me voy a quedar al lado del horno Voy a poner el cronómetro Y mientras tanto Para hacer tiempo Voy a proceder A responder preguntas Que me hicieron Porque en las historias De mi Instagram Dije chicos Voy a grabar un video Así que déjenme sus preguntas Por si quieren aparecer O si quieren hacer algo puntual de mí Así que aprovecha Y anda a seguirme perro Si participás En mis fucking videos A ver Del Instagram River es incomparable ¿Tini es tu amor? O sea No me pueden preguntar algo Que no sea obvio Es obvio que sí O sea Pregúntenme algo Que no sepan En estos momentos Este último año Se podría decir Estoy jugando De lateral izquierdo Una cuestión De que arranqué A entrenar Estoy haciendo crossfit Y eso me generó Una capacidad aeróbica Bastante importante Entonces Tengo la capacidad De picar Ir y volver Ir y volver Ir y volver Durante la hora Que pagamos la cancha Con los pibes Y no me canso De hecho no termino El partido abogado Enzo Cesar SSJ ¿Me seguís? No Estás relativas Pero no ¿Desde qué año Estás en YouTube? Que pregunta interesante Perro Este canal yo lo armé En 2017 Creo que le empecé a dar actividad En el 2018 Recién Y exploté con una biorreacción De River Boca Cuando jugamos Contra Boca En la bombonera A mi mi canal explotó Y se fue a la mierda Pasé creo que de 100 fans A 6000 en dos días Y un promedio No sé De 500 vistas A 180 mil No sé también En cuestión de días Pero anteriormente Creo que en el 2011 O el 2012 Abrí un canal de YouTube Fue el primero Que yo grababa Con un grupo de amigos Hacíamos cortos Graciosos Y cobertura de eventos De anime Porque yo a los 21 años Emprendí una revista de anime A ver que tomo una por acá Les muestro 2000 años más tarde Miren Acá Acá encontré A los 21 años Publicaba esta revista de anime La publiqué por todo el país Tiene el número de ISSN Lo que hacía Básicamente Es organizar el contenido Hacer las notas De qué se trataban las series japonesas Y también íbamos a cubrir eventos En donde íbamos a ir Con un grupo de amigos Que eran parte del staff De la revista Y entrevistábamos Al mejor cosplayer A la gente Mostrábamos cómo era el evento Básicamente Así que ese fue mi primer canal De YouTube Le dimos un poco de vuelo Pero bueno Después finalmente Cuando el proyecto terminó El proyecto era de revista Lo di por finalizado No volví a estar activo En ese canal Pero no sé Creo que como 4 o 5 años después Decidí volver a YouTube Solo Con Marc Miranda Y bueno Acá estoy Bueno guacho Ya pasó con no sé Como media hora Bueno vamos a ver qué onda Hay un olor rico Hay un olor rico Va va A ver se ve Yo no lo quiero hacer mucho así Porque ya veo que se me cae Y me mato A ver Oh no La rompé El color oscuro Que parecía una masa negra Parecía no sé Una Oreo Por suerte se aclaró un poco La masa Y tiene más pinta De pepito gigante Uy no Bueno se me está desarmando La concha de la arena Bueno Básicamente Acá está La pepito mayor Acá está La super galleta Pepito Fabricada Con 5 paquetes De pepitos Y a ver Algunas conclusiones Vamos a probarlas Primero Para sacar Algunas conclusiones Acá hay un pedazo suelto Muy buen ¿Saben qué? Las chips de chocolate Yo no sé si se alcanza a apreciar Se las re bancaron Se bancaron Mil golpes Tu primera cocción Mil golpes Y de nuevo otra cocción No se derritieron Pero en cuanto a sabor No está feo Pero A ver Voy a probar Uy no Se me está haciendo mierda Bueno ¿Qué es Pokémon? Vení En cuanto al sabor No sé cómo explicarlo No es feo Pero tampoco es rico Siento que se perdió mucho La esencia del De la pepito Podría decirse Que es una galleta insulsa No te puedo dar a vos pepito Bebé Porque Está a agarrar Alta diarrea Mi conclusión Es que es una galleta Que está rica Tranqui Perdió muchísimo sabor De la pepito Que te compras En el kiosco En el almacén Tiene alto sabor Me parece una movida Y un gasto innecesario Porque no queda con el sabor O no es que El maximizó Uff Se me cagé No es que potenció Cinco paquetes de pepitos Porque te hicieron Una super galleta Con alto sabor a pepito No, no creo que De hecho Se fue mitigando bastante el sabor Así que bueno Eso fue todo por hoy Guachines y guachinas Y nos estaremos viendo En unos días Con un video nuevo O si no Seguramente el domingo Si o si Con Domingos de terror Así que sociedad De la banda de mar Levanto la sesión De este video Arre que esos son los domingos Los domingos